Oh, 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 da, vila, yeah Tómale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene, pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me has gritado Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos lo dokupene y ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina